Y que onda mi gente, como estan? Si venias o no videos estamos en el servidor y pues vamos a continuar con el mezclado Yo fui aqui tranquilamente decorando el almacén La primera parte de un momento se va a usar para algunos ejemplos Pero tambien ahorita pienso irme a buscar un poco de agua Realmente no van a tocar mucho preferiria Necesito bastante hierro, necesito tantos cositas Necesitamos encontrar una mina que cubra esas necesidades Vamos a tratar de hacer esto y la decoración del techo Y nos lanzamos en chinga a la mina Vamos a buscar el hierro, a buscar La mina para diamante ya tenemos una construccion basicamente ya Ya esta hecha Ya encontramos de hecho los primeros Estan guardados por el saldo En cualquier asalto al camion militar Pero que nace Hacemos en chinga a destruirlo Este es un poquito de arco No hay tantos cositas pero... No traigo la zapata igual no tengo para ponerla No hay tantos cositas Que no hay tantos cositas O infinito escalado ¡Gracias! 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 Ok, ya consiguimos La verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Gamer Carlos 0309 se ha unido al Real! Gamer Carlos 0309 está en cama durmiendo. Para avanzar al amanecer. Punto de regeneración establecido. 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 Y ya está Primero que duelen La primera ya está Este va a tener nuestro Nuestro huertecito Bien iluminado Ahora vamos a preguntarle a mi compa ¿Dónde está? Ricardo Mil Gamer Carlos 0309 Dice en mi casa Haciendo mi cultivo Gracias por ver el video Gamer Carlos 0309 Ha abandonado el real Gamer Carlos 0309 Se ha unido Ricardo Mil Gamer Carlos 0309 Gamer Carlos 0309 Dice en mi casa Dice en mi casa ¡Suscríbete! 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 Gamercarlo 0309 dice aquí va a ser mi cultivo huevo. ¡Suscríbete! Gamercarlo 0309 dice hay que pesarnos bien y el sábado vamos por minerales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gamercarlo 0309 dice aquí va a ser mi cultivo huevo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gamer Carlos 0309 dice qué tal. Gracias por ver el video. Gamer Carlos 0309 ha abandonado el real. Gamer Carlos 0309 crepera hecho volar por los aires hamaca 3 millones y 5 mil 816. Gamer Carlos 0309. Gamer Carlos 0309. Gamer Carlos 0309. Gamer Carlos 0309 se ha unido al real. Gamer Carlos 0309. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a luchar de tirarnos. Gracias. 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 Gracias.